suéltame, 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 no vas con tus manos, lárgate de aquí, eres una trepadora, una convenenciera, te estás aprovechando de Álvaro porque es un tonto y le quieres sacar todo, pero no te vas a salir con la tuya, eres una mujerzuela. ¡Allate! ¿Quieres más? ¿Quieres más? Vuelvete a meter con esa niña y te va a ir muchísimo peor, aquí no te vuelves a parar, porque eso no fue nada comparado con lo que te espera, ya verás cuando Álvaro se entere, nunca te va a perdonar en la vida esta cochinada que hiciste con su hija, sabiendo que está enferma. ¿Ah, sí? Sí. Pues aquí lo voy a esperar. ¿Vas a esperar, Licocho Cuartos? ¡Suéltame! ¡No me toques! ¡Es una igualada cualquiera! ¡Suéltame! 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 ¡No me toques! ¡Suéltame! ¡Maldita!